En mi alma hay una herencia que navega por mi sangre Que navega por mi sangre, en mi alma hay una herencia que navega por mi sangre La encurcaron mis abuelos, la transmitieron mis padres La transmitieron mis padres, el quererte virgen bella No encuentro orgullo más grande, te querré hasta que me muera Y no me lo quita nadie Y hoy te digo, bella guapa, 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 bella guapa Diciéndote que te quiero, yo delante de tus plantas Y mis padres desde el cielo Aquí está tu tío, buenas noches Buenas noches Estaba yo diciendo de su sobrina que es una mujer de carácter Pero también extremadamente sensible Porque rompe a llorar en cuanto se emociona Tu tío está aquí, no estaba grabado efectivamente Oye, podéis bajar y acercaros Sí, sí, sí Porque creo que viene a decirte algo Vengo a decirle que la Virgen de la Bella está contigo Y todo Lepe Y todo Huelva Y que siga cantando como tú sabes Que el público te salva otra vez esta noche Seguro Bueno, bella, tendrás que responderle a tu tío Después de este esfuerzo que ha hecho para venir hasta aquí, ¿no? Bueno, pues yo Yo darte las gracias por todo Porque estés aquí Para mí es un orgullo Tanto para mí como para el pueblo de Lepe Yo sé que Y todo el mundo que lo está viendo Sé que se ha emocionado Que te quiero muchísimo Y que... Y que no sé qué decir Porque me he quedado Lo marrú, lo marrú está contigo Bella